hola como están dios me los bendiga aquí estoy de nuevo quiero mostrarles hoy quiero que hagamos un pollo vamos a ver qué tal nos queda estilo kfc como le decimos nosotros kentucky aquí yo tengo dos libras de pollo que es lo que es muslo y pierna este este lo vamos a condimentar solo sal yo solo le voy a echar un poquito de sal y sal y un poquito de cómo se llama d de 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 pimienta de cayena porque yo lo quiero picantito entonces paprika quiero decir aquí esto es lo que voy a hacer esto es todo lo que le voy a echar al pollo el condimentado con un poquito de sal no tanto porque la mezcla va a llevar sal solo es para que el pollo también tenga un poquito de sabor esto lo metemos a la refri lo tapamos lo metemos a la refri una por lo menos una hora o si no tiene tiempo es uno veinte treinta minutos para que se empregne la sal ahí está bueno de sabor ese lo guardamos aquí vamos a hacer lo que es la harina vamos a poner calculando una media taza de harina porque es poquito pollo entonces no vamos a hacer tanto a esto le vamos a poner un poquito de maicena fécula de maíz como le conoce tanteando una media taza también no no es mucho no es mucho lo que le vamos a echar a esto le vamos a poner yo le pongo paprika porque lo quiero con colorcito y picantito le vamos a poner sal de ajo una cucharada pimienta y un poquito de vamos a poner un poquito de consomé y le vamos a poner un poquito de sal no le vamos a poner mucho porque todo esto lleva sal y le vamos a agregar un huevo se me había olvidado esta mezcla lleva un huevo y de ahí lo revolvemos con agua vamos a revolverlo hasta que se integre todos los ingredientes que nos quede una pasta no muy espesa ni muy rala miren así tiene que quedar la mezcla no tiene que quedar ni muy espesa ni muy rala así está perfecta entonces la vamos a reservar al mismo tiempo que el pollo yo lo voy a dejar una hora en el refrigerador hay que meterlo una hora a reservarlo para que todos los condimentos se emprenden entre sí y de ahí freímos el pollo y yo les muestro como lo vamos a hacer bueno aquí están miren lo dejamos en la refri reposando ahora el pollo también estuvo reposando miren este pollo lo primero que vamos a hacer es pasarlo por harina esto es lo que vamos a hacer y ahí le quitamos el exceso de harina y lo pasamos por el otro por la mezcla después de esto lo vamos a volver a pasar por la mezcla por la mezcla por harina miren y ahora si miren ahora lo vamos a echar en el aceite ya tengo el aceite calentando abundante aceite y así hacemos con todo primero voy a enseñarles a hacer otro primero lo pasamos por harina luego por la mezcla que quede bien empapado de la mezcla y luego por harina otra vez miren pues aquí solo nos caben dos vamos a dejar que esté bien dorado de ahí le vamos a estar dando vuelta así es como hacen el pollo el KFC y así queda el pollo miren yo lo dejé bien doradito porque me dio miedo que me fuera a quedar crudo pero este es el pollo KFC esa es la receta nada más que yo lo dejo más pálido yo lo dejé más doradito pero así es yo lo voy a acompañar con una ensaladita y un arrocito una ensaladita de repollo miren que les parece se los recomiendo espero lo hagan y les quede mejor que a mí así es que espero le me den like y suscríbase a mi canal para que cada vez que yo subo una receta a ustedes les caiga la notificación así es que cuídense bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.